Y una victoria importante para Aurich, termina sufriendo un poco el partido, esa es la verdad. Se iba a iniciar de esta manera con este penal, una jugada tal vez polémica, no por la infracción, la infracción es clarísima, hay que determinar dónde es el impacto, dónde termina siendo realmente la infracción. La falta es clarísima, no hay nada que reclamar sobre Campodónico, el que partía muy bien el penal es justamente Córdoba, el número 9, arrancó con un doble 9, con un doble punta en realidad la gente de Juan Aurich, porque arranca con Santiago Córdoba y con Dani Kong, y justamente el número 9 es el que termina cambiando penal por gol, con mucha tranquilidad, con categoría, hace una pausa, el arquero va a un lado, él termina colocando la pelota hacia el otro, y después va a llegar la jugada de este penal, es Ternero que termina descolgando, es un volante de primera línea que termina aprovechando la espalda del lateral, del lateral Flores, y que después la mano es clara, la mano es clara de Rentería, no le da tiempo para terminar de esconderla, Bautista es quien cambia también penal por gol, Quispe que va sobre ese lado, pero que no logra poner, creo que, la fuerza necesaria en la palma de la mano para desviarla, pero igual tuvo un buen partido, Quispe, tuvo un buen partido sobre todo al final, que fue requerido por la gente de la Aurich, tuvo dos intervenciones puntuales, pero que fueron muy buenas, después vendrá este golazo por parte de Rentería, golazo, nada que... ¿Y cómo se origina el tiro libre? Con un cambio de perfil de Campodónico, Campodónico que había jugado por el sector derecho en el primer tiempo, en el sector izquierdo y la diagonal encuentra esta falta. Y en esta ejecución ahí, también tiene que verlo del viento, la pelota baja, baja bien. Sí, sí, claramente, decíamos la importancia del viento, esta es una de las más claras, va a ser Castro, después va a ser Castillo, y el que termina perdiéndoselo es increíblemente difícil de explicar lo de Barrios, muy difícil, ahí está, primero es Castro, Castro no le logra dar bien, después viene Castillo, que le da y que Rentería en el medio, y después... Y Bautista, mira como diciendo, levanta el banderín para que al menos tenga... Claro, claro, para que... Para que tenga excusa, digo... Increíble lo que se pierde la gente de Comerciantes Unidos, después vendrá esta... Esta es buena del arquero también, ¿ah? Sí, esta es buena, le pega como viene, que bueno, por lo menos para mí termina siendo el hombre más importante del partido, más allá que no haya ganado. A mí me parece que con el mechón la mueve un poquito también Rentería, y la arquero aún y con eso saca bien la mano. Con el afro, esta es muy buena, es muy buena de Quevedo, porque... Con izquierda y después con derecha, automáticamente, no pierde ni un solo segundo, y excelente Quispe, excelente Quispe, porque termina respondiendo muy bien ahí abajo del arco. Sin embargo elegiste a Quevedo. No, no, bueno, pero por... Por un lado...